Música Me llaman en la llarita y de mucho corazón Que de las hielas del mar les dedico mi canción A todos los municipios, lindos valles de Tepic En medio de verdes cerros capital de Nayarit Viva Nayarit, viva Nayarit Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz Viva Nayarit, viva Nayarit Que lindos los capitales y su mar para vivir Música En el mes de marzo en Santiago, el mes de abril Y la fe del elote en Jalisco, Nayarit La histórica con postela en diciembre hay que ir Bendita sangre morena, hijos, que Dios puso aquí Viva Nayarit, viva Nayarit Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz Viva Nayarit, viva Nayarit Sus granjas camaroneras y su mar para vivir Música Es la presa de aguamilpa, isla de mezcal titán El símbolo de progreso y el otro de tradición Se playa novillero, la costera y el rincón Que llega nuevo vallarta, orgullo de la nación Viva Nayarit, viva Nayarit Si siempre hay allá de azúcar, el tabaco y el maíz Viva Nayarit, viva Nayarit Que lindos los capitales y su mar para vivir Música 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 Música